Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan de verdad un bello día. En este momento hay una enorme conmoción después del feroz atentado que ha tenido por objetivo a Cristina Fernández de Kirchner. Fue en la mano de Néstor la que paró a esa bestia y la protegió, la protegió desde el cielo, estoy seguro. Digo, esto no es un grupito de loquitos ni de perejiles. Esto es el producto de la construcción del odio en la Argentina. Odio que no es casual. El odio también es parte del plan Lawfare. Por un lado, los medios masivos de comunicación al servicio de los de siempre con Clarín a la cabeza y sus 236 licencias hacen su trabajo de demonización. Bueno, yo estoy en el paquete de demonios, ¿no? No soy el único. Ebel, yo, en fin. Grabois, alguno más. Están los medios concentrados que construyen el odio social, la mentira, la fake news. Y después tienen el poder judicial. Primero está la condena mediática y después viene la condena judicial. Yo ayer me enteré que mi condena termina el 24 de noviembre, ¿no? Y empezó en diciembre del 2018 con la causa memorándum. Miren, saquen la cuenta, ¿no? Cuatro años de persecución y cárcel. Estas variantes las vienen trabajando hace muchísimo tiempo. La construcción del odio social caminando de la mano con la persecución y la condena jurídica. Esto es lo que se viene si no los paramos. ¿Qué hay que hacer para pararlos? Lograr que se vaya a la corte. Lograr construir una gran reforma del poder judicial. Hoy en la Argentina no hay democracia. ¿Cómo, cómo dijiste, Luis? No hay democracia. Hay un golpe de Estado. Hace 45 años volteaban al poder ejecutivo, ponían militares, organizaban el genocidio. Lo hicieron acá y en toda América Latina para subordinar a los pueblos con 600.000 detenidos desaparecidos en todo el continente. para endeudarnos hasta el paroxismo. para hacer desaparecer los estados, hacer desaparecer la democracia. para en Argentina para eliminar el más fabuloso movimiento obrero de toda América Latina en niveles de organización. miren, la mayoría de los detenidos desaparecidos en la Argentina no son compañeros que venían de la lucha armada, son delegados obreros de base. por eso hace 45 años hacían esto. Los golpes de Estado eran de alguna manera reemplazar al poder ejecutivo. Hoy el golpe de Estado se lo dan al Poder Judicial. Estados Unidos, Clarín y sus 236 licencias y Macri tienen intervenido el Poder Judicial. hoy no hay democracia en la Argentina hasta que no recuperemos el Poder Judicial. ¿Cómo se recupera? Echando a la Corte haciendo la reforma judicial que Alberto la mandó hace dos años a las cámaras. y duermen el sueño de los justos. Y esto se hace con el pueblo en la calle, con el pueblo organizando la lucha popular. Esto me lo escucharon a mí decir muchas veces. Hasta ahora nadie me dio bola. Corte de ruta en todo el país, paro nacional. Si no hay una enorme lucha popular en todo el país, esto no va a cambiar. Es sorprendente las últimas noticias en el caso del atentado a Cristina. En pocos días más vamos a saber quién de la superestructura política de la derecha que pueden ser los cambiemitas o pueden ser los libertarios manipularon a esta manada de marginales. Atrás de estos hay una operación de inteligencia. Me choqueó ayer cuando estos marginales declararon que el próximo que iban a asesinar era Alberto Fernández. Evidentemente atrás de estos tipos hay un armado. Ahí nuestro querido compañero Javier trajo una versión que yo la asumí como propia. Es muy posible que gente que organizó otras operaciones de inteligencia esté vinculada a esta operación de inteligencia. Veremos lo que vamos a ir descubriendo en las próximas horas, en los próximos días. Hay que dar batalla en todas las tribunas. Ahí está la derecha neoliberal conservadora y sus medios trabajando trabajando las mentiras, las fake news, tratando de minimizar, de naturalizar, de ridiculizar lo que pasó, de llenarlo de dudas y sospechas. Subestiman a nuestro pueblo. Cristina está viva de casualidad, muchachos. De casualidad. Fue buena la reacción popular. Extraordinaria reacción popular. Un millón de personas en las calles de Buenos Aires y de todo el país. En Córdoba hubo 100.000 personas en la calle, muchachos. Fue muy, muy, muy fuerte esto. Muy buena la reacción popular. Los invito a abrir los debates en todos lados, a levantar la mirada, a organizar la lucha popular. Esto se resuelve con el pueblo en la calle. Siempre y en todos los casos. Un abrazo grande para todos que tengo muy buen día.